El coordinador regional del PRONAPRED, Jaime Fernández Aracho, aseguró que en Durango se han tenido avances en los diferentes polígonos en los que han intervenido. Sin embargo, se espera que para el próximo año intervengan en más colonias y sobre todo que ya sea generalizado en toda la ciudad. Yo debo decir, nunca en el tema de seguridad hay que cantar victoria, más bien hay que apostarle mucho al tema de la prevención, pero también hay que apostarle mucho al tema de la prevención. ¿Podríamos entrar en nuevos polígonos? Mire, vino hace poco nuestro líder, nuestro subsecretario de Gobernación y él está viendo la forma de cómo podemos ir oficializando realmente este programa. Que sea parte ya de un programa legalmente instituido para que así como se trabaja el tema de prevención en materia de salud, podamos también trabajarlo ya con presupuesto propio en el tema de prevención del delito y delincuencia. Y exactamente, y ver la posibilidad de poderlo ampliar, pues no solamente a la ciudad, sino también a algunos municipios o a todos. No sabemos todavía, la verdad, pero indiscutiblemente que requiere de una muy buena cantidad. Nosotros hemos manejado alrededor de 80, 88, entre 80 y 88 millones de pesos los tres años que se ha implementado el programa. Estamos hablando de alrededor de 55 colonias, entre las que son de Gómez Palacio, Lerdo y Durango Capital. Para Grupo Garza Limón, en imágenes y producción de Juan Carlos Hernández, Uriel Blanco Reportero.